Se acerca ya el carretón Con la queja de su canción Cansado el viento no lo escuchó Solo el polvo respondió En la ciudad con tanta luz Se celebra la Navidad Y aquí en la choza nosotros Dos esperando al que vendrá Oh niño Jesús Nacido en Belén Yo quiero que nazas Guarani también Vení a mi portal Que yo te daré Y de esa carreta Mi poncho y mi juez Son tan bonos De los lindos de Israel Que en brazos de fuerte Arruñaré Será un pequeño indecido Sin ti No voy Por la floresta Con los iremos Camino de Acá me sepa Tu niño Jesús Nacido en Belén Yo quiero que nazas Guarani también Vení a mi portal Que yo te daré Mi vieja tarde Que ya mi poncho y mi buey Ya se durmió El carretón junto al buey Paciente y tristón Soñando al pecho de mi varón Tierno Guarani nació ¡Gracias! 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 Gracias.